De una u otra forma, el corazón habla, habla con música y habla con letras. Habla con esta voz que durante tantos años ha estado junto a nosotros. Forma parte de nuestro pasado y de nuestro presente. Para una reina, para varias reinas, y para usted, que es la reina de la noche, canta Armando Manzanero. Aplausos Esperaré a que sientas lo mismo tiempo, a que a la luna la vives del mismo color. Esperaré a que adivines mis versos de amor, a que en mis brazos encuentres calor. Esperaré a que vayas por donde yo voy, a que tu alma me des como yo te la doy. Esperaré a que aprendas de noche a soñar, a que de pronto me quieras besar. Esperaré que las manos me quieras tomar, que en tu recuerdo me quieras por siempre llevar. Esperaré a que mi presencia sea el mundo que quieras sentir, que un día no puedas sin mi amor vivir. Esperaré a que sientas nostalgia por mí, a que me pidas que no me separe de ti. Tal vez jamás segas tú de mí, mas yo mi amor esperaré. Esperaré a que me pidas por siempre, 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 a que me pidas por siempre. Esperaré a que me pidas por siempre, a que me pidas por siempre, a que me pidas por siempre, a que te la doy. Esperaré a que a la luna la mires del mismo color, esperaré a que adivines mis versos de amor, a que en mis brazos encuentres calor. Esperaré a que vayas por donde yo voy, a que tu alma me des como yo te la doy. Esperaré a que aprendas de noche a soñar A que de pronto me quieras besar Esperaré que las manos me quieras tomar Que en tu recuerdo me quieras por siempre llevar Que mi presencia sea el mundo que quieras sentir Que un día no puedas sin mi amor vivir Esperaré a que sientas nostalgia por mí A que me pidas que no me separe de ti Tal vez jamás serás tú de mí Mas yo mi amor esperaré Esperaré, esperaré, esperaré Muchas gracias Muchas gracias Mucho gracias Muchas gracias Gracias Muchas gracias Muchas gracias Quise decirles que siempre es muy grato poder tener contacto con ustedes y que realmente soy una persona terriblemente privilegiada de poder cada determinado tiempo poder estar aquí. Hoy me está manejando una persona que es muy joven, bien podría ser mi hijo por la edad que tiene, pero es terriblemente buen mozo, entonces quiere decir que no. Y hoy comentábamos justamente de que realmente somos una persona que Dios nos ha dado manos llenas porque podemos venir a trabajar en algo que tanto nos gusta, que al final de cuentas no resulta trabajo, sino que es terriblemente agradable. Hasta ahora me vengo a enterar de que están festejando 100 años, de que existe un ritmo y un tipo de canción tan amado por todos los latinoamericanos, de que es el bolero, bien podría decirles a ustedes que es cierto, el primer bolero que se escribió se hizo exactamente, hace 100 años lo escribió un señor que se llama José Sánchez, Pepe Sánchez. Entonces de ahí yo, inclusive yo vivo en una parte muy cerca de Cuba, que fue donde salió el bolero. Yo vivo, yo vivo en Yucatán, terriblemente cerca de Cuba, tenemos inclusive los mismos dichos, las mismas malas palabras, las mismas bromas, las mismas cosas, el mismo clima y la misma comida. Sin embargo, a medida que ha pasado el tiempo yo he ido un poquito, pues cambiando un poquito esta proyección y vamos a decir que bolero mío, o la canción me ha evolucionado un poco. Les presenté una canción que sacara yo por los años 68, hace 20 años que estoy viniendo a este bendito país. Ahora voy a presentarles una que saqué hace dos años, porque quiero que sientan la enorme diferencia, por todo por tener la bendición de ser músico. Esta es la historia de un señor terriblemente pesado, que se enoja mucho en su casa y hace mucho lío porque deja la luz encendida hasta las 12 del día, porque a veces la comida no le gusta y en los pequeños detalles molesta mucho y cae mal, y es asqueroso, es horrible. Pero en los detalles importantes como de extrañar y amar a la persona que comparte esta vida con él, pues no es tan pesado. Esa es la historia mía. Entre lo peor de lo peor, soy el peor. Abrego todos los defectos en mis locas actitudes y me fallan las virtudes. Con tu amor, entre lo peor. De lo peor, soy el peor. Un individuo insoportable. Un individuo insoportable, muchas veces indeseable, sé que soy inaguantable. Con tu amor, que tanto amo, soy lo peor. No hagas caso de mi loco sentimiento, mi mal comportamiento. No hagas caso, por favor, porque a la hora de extrañarte como un necio Un beso tuyo para mí no tiene precio Y para amarte como así necesitarte soy el mejor Soy lo peor, mas no hagas caso de mi loco sentimiento Ni mi mal comportamiento, no hagas caso, por favor Porque a la hora de extrañarte como un necio Un beso tuyo para mí no tiene precio Y para amarte como así necesitarte soy el mejor Soy lo peor, mas no hagas caso de mi loco sentimiento Ni mi mal comportamiento, ni mi mal comportamiento Ni mi mal comportamiento, no hagas caso, por favor Por favor, porque a la hora de extrañarte como un necio Un beso tuyo para mí no tiene precio Y para amarte como así necesitarte soy el mejor Soy lo peor Soy lo peor También en música, en romanticismo y en boleros ¿Viene de Brasil usted? Bueno, estoy haciendo una temporada en el Brasil Que va a durar hasta el día 16 Y es uno de los logros más buenos que yo tengo Más significativos para mí Ya que el Brasil siempre ha tenido un poquito de problema con los latinoamericanos Cuesta por el idioma Pero usted a lo mejor está cantando algo en portugués Bueno, yo nada más con un pequeño detalle de atención quizá Para ellos canto un pedacito de una canción que me grabara en años pasados Posiblemente fue lo último que Liz Regina me grabara Ustedes la conocen porque es una canción que yo saqué hace muchos años Que dice Cuando camino por la calle De tu lado y de tu brazo Y cuando siento el sonido de tu risa Que me vende tu alegría Me dejas loco Y cuando siento Que tus brazos aprisionan mias costas Desaparecen las palabras Só se escuta en mis suspiros No sé fijarlo Ni a un remediarlo Me dejas loco En español y en portugués Armando Manzanero Pero esta noche nadie nos va a perdonar Nadie Si no recordamos canciones como por ejemplo Mía Bueno, Mía es la canción que yo Que yo escribiera Hace 20 años Mucho tiempo, mucho tiempo 20 años Y que es la canción que te voy a cantar día con día Porque es una canción que nos gusta Mía Aunque tú vayas por otro camino Y que jamás nos ayude el destino Nunca te olvides Sigue siendo mía Sigue siendo mía Mía Aunque con otro contemples La noche Y de alegría Nunca te hagas Un derroche Nunca te olvides Sigue siendo mía Qué lindo, qué lindo Una época, una etapa Inolvidable Pero usted sabe maestro Que en Chile Como que estamos necesitando Un poco la lluvia Y usted me dice ¿Para qué me lleva el tema de la lluvia? Bueno Los agricultores quieren la lluvia Los centros de esquí quieren la lluvia Nosotros en Santiago queremos la lluvia Por favor Ayúdenos Esta tarde vi llover Yo no creo que haya No creo que haya espectáculo Más bello Que el de la lluvia Sobre todo cuando no está acompañado Y desde luego bajo dicha Con la chimenea Claro Tierra Esta tarde vi llover Y no te creer Y no estabas tú El otoño vi llegar Al mar oí cantar Y no estabas tú Yo no sé Yo no sé Cuánto me quieres Si me extrañas O me engañas Solo sé que vi llover Vi gente correr Y no estabas tú Y no estabas tú Pololear Pololear Pero hay una palabra Pero hay una palabra que es universal Esa cuando uno ya pasa la etapa del pololeo Y llega a ser novio Y el novio clásico Somos novio Somos novios Pues los dos sentimos mutuo amor profundo Como todos Como todos Procuramos el momento Más oscuro Para hablarnos Para darnos Para darnos el más dulce De los besos Recordar de los besos Recordar de qué color Somos cerezas Sin hacer más comentarios Somos novios Siempre novios Seguramente la palabra Más tierna Es decir Te quiero Yo no la he dicho Muchas veces Pero a lo mejor Hay otra palabra Que es Más profunda Que decir Te quiero Esa palabra puede ser Adoro Sí No sé Tiene que sí Es el adoro Es el máximo Y me muero Por tenerte junto a mí Cerca, muy cerca de mí No sé pararme De ti Adoro El brillo de tus ojos Lo dulce que hay En tus labios rojos En tus labios rojos Adoro La forma En que suspiras Y hasta cuando caminas Yo te adoro Vida amiga Adoro Recuerdo Con Armando Manzanero Y siempre Luna Y quizá lo más lindo En la vida Cuando uno conoce Una persona Aunque siga toda la vida Por el mismo camino O se separe De ese camino Es poder reconocer Que con ella Uno aprendió Muchas cosas O con él Aprendió muchas cosas Sí, definitivamente Contigo Aprendí A ver la luz Del otro lado De la luna Contigo aprendí Que tu presencia No la cambio Por ninguna Aprendí Que puede un beso Ser más dulce Más profundo Que puedo irme mañana mismo De este mundo Las cosas buenas Ya contigo Las viví Y contigo Aprendí Que yo nací El día en que Te conocí Maestro Gracias por todos Esos lindos recuerdos Y creo que esta ha sido La entrevista más fácil Que yo he hecho en mi vida Porque la siguió Perfecto Y este es el aplauso De todos nosotros Para Armando Manzanero Cosas como tú La despedida De Armando Manzanero Esta noche Siempre Lunes Cosas como tú Se encuentran una vez Y llegan cuando menos Imagina el corazón Vuelves a sentir La luz del mes de abril Y estando en pleno otoño Resucita tu ilusión Que dices Pasa corazón Esta es tu casa Entra con tu flor A ver Qué pasa Deja ir al jardín A ver si en el rosal Existe algún recuerdo Que ha dejado el vendaval Cosas como tú Se encuentran una vez Y llegan cuando menos Lo imagina el corazón Porque repetiré Que mataste sin sentir Y mira que a mis años Alborotas mi razón Que digo Pasa corazón Esta es tu casa Entra con tu flor A ver Qué pasa Deja recortar El verso que escribí Y hacer que mis ocasos Amanezcan otra vez Cosas como tú Se encuentran una sola vez No te vi venir Mientras te sin salir Y mira que a mis años Alborotas mi razón Vuelves a sentir La luz de un mes de abril Y estando en pleno otoño Resucita tu ilusión Que dices Pasa corazón Esta es tu casa Entra con tu flor A ver Qué pasa Deja recordar El verso que escribí Y hacer que mis ocasos Amanezcan otra vez Cosas como tú Se encuentran una Señores y señores Muchas gracias Y que Dios Me los guarde Para siempre Me pongo los abrazos Y los besos Para todos ustedes Y para ti hermano mío Una sola vez Cosas como tú Armando Manzanero Despedirnos esta noche De siempre lunes Un artista Que una vez más Llenó de aplausos El estudio espectáculo De Televisión Nacional Armando Manzanero Maestro Maestro Todos cantamos ahora Nunca te olvides Sigue siendo mía Mía Porque jamás Dejarás De nombrarme Y cuando duermas Sabrás De soñarme Hasta tú misma dirás Que eres mía 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 Aunque mañana te liguen Otros lazos No habrá quien sepa llorar En tus brazos Nunca te olvides Sigue siendo Que Dios me los guarde Mía Hasta pronto Armando Armando Manzanero Nos separamos un instante De siempre lunes Porque hay más Para un momento Música 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 Música